A ver, a donde llego la pila, bro Mira A la Carla A la Carla y al dedo Y a Cali Loco Escuché, escuché Que te llamo Guau ¡Bala! ¡Bala, bala, la golpe de señores! ¡Bala, la golpe de señores! Si, таким casi auf! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No te vas! ¡Es Fabio de la nariz, boludo! ¡Viva, viva, viva! ¡Mira! ¡Eh, guay! ¡Viven todas las bandas! ¡Ven todas las bandas! ¡Investan elciendo. ¡Ven todas las bandas! ¡No avs. ¡No aurn. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!